Este bueno un saludo para mi compadre Hernán González canta un nuevo vídeo en el canal de youtube del hombre, vamos a colocar una pista que fabrico en el canal de youtube, aquí tengo dos beseadores que están aprendiendo este arte, presentes mi maestro. Hola que tal maestro, un saludo de Jonathan Mazón desde de Barranca Bermeja para flamenco. Y un saludo también para mi hermano Hernán González de parte del primer rey de la piqueria infantil, Julio Andrés Gil Barros. Entonces voy a empezar, yo creo que esa luz toca para atrás. Ahí está bien. Bueno, inicia la piqueria, cuatro versos libre. ¿Quién inicia? Inicia Julio Andrés Gil Barros, de Barranca Bermeja. Responde Jonathan Mazón, de Ibagué. No, Jonathan es de Barranca Bermeja. Inicia Julio Andrés Gil Barros, de Barranca Bermeja. ¡Ay mis amores! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Sus pistas sensacionales se lo diré en forma seria. Sus pistas sensacionales se lo diré en forma seria. Para estos profesionales en el arte de la piqueria. Para estos profesionales en el arte de la piqueria. Lo dice la juventud, Hernán González, mi amigo. Lo dice la juventud, Hernán González, mi amigo. Porque a él yo lo sigo en su canal de YouTube. Porque yo a él lo sigo en su canal de YouTube. Hoy le canto con mi rima. Hoy le canto con mi rima. Y le diré mi folclor. Porque esta es la mejor pista de la mar, Argentina. Porque esta es la mejor pista de la mar, Argentina. Se nota que tiene rango, que tiene sabiduría. Se nota que tiene rango, que tiene sabiduría. Le falta el palo de mango, el estanquillo y mar, Argentina. ¡A la carne en día! ¡Jajaja! 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 Se nota un besombroso ahí. Bueno. ¡Jumma! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Leddy! ¡Ya! ¡Ja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Gracias!